¿Qué tal fue amigos? Yo soy Luz, estoy con Karina que nos viene a platicar de un proyecto bastante interesante. ¿Alguna vez pensaron en nada más su propia casa? No se despeguen, ¡comenzamos! Y bueno, ahora sí Karina, cuéntanos qué es este proyecto, qué estás haciendo con esto, porque sé y me gusta, o sea, a mí me hubiera gustado que en mi facultad, en mi carrera hubiera algo así cuando fue mi proceso de titulación. ¿Qué es toda esta casa? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Pues mira, les platico. Macapá, ¿qué es mi proyecto de titulación? Yo soy una estudiante de arquitectura. La verdad es que quise inclinarme por el método de titulación de incubación de empresas, ya que en la universidad en donde estudio hay muchísimos métodos de titulación. Uno de ellos es la creación de tu propia empresa. La verdad se me hizo súper interesante poder crear algo y ya tener algo desde el momento de que yo egrese de la universidad. Y quise diseñar un juguete didáctico, el cual es una casita de muñecas, es un plano arquitectónico, ya que es algo que comúnmente no se ve en el mercado. O sea, todas las casas que hay en el mercado de juguetes están dirigidas hacia las niñas. Yo quería que los niños también se interesaran por la parte de las casitas, y que la pudieran ver desde otra perspectiva, que ellos pudieran decir dónde poner cada pieza, dónde poner su cuarto, dónde poner el comedor. Y pues así es el juguete. Es una planta arquitectónica donde las piezas son imantadas. Y como lo mencioné anteriormente, los niños pueden colocar las piezas donde ellos quieran. Pueden decir, ah, yo quiero que, no sé, el coche vaya aquí adentro. O el coche va en el garage, o que la cama de los papás vaya entrando. O sea, donde ellos quieran, van acomodando las piezas, creando su propio espacio y propias historias. Y tienen los personajes que son la niña, el niño, la mamá, el papá y el perrito. Que me encantaron los personajes y me encanta justamente la calidad de lo que estoy diciendo, que son imantados. O sea, vean, bueno, ahí le hice de más, pero no se caen, está muy padre. Es muy lindo todo este concepto. Y sé que esto fue inspirado por unos niños muy especiales. ¿Cómo surge esta idea? Sí, yo le daba asesorías a niños chiquitos de inglés, de matemáticas. Los regulaba en las dudas que tenían comúnmente en las clases. Entonces, ellos iban a mi casa, yo les enseñaba. Y como les dije anteriormente, yo soy estudiante de arquitectura. Y pues siempre que terminaban de hacer sus actividades o su tarea, siempre se iban a jugar con mis maquetas. Entonces, de ahí vi que los niños, o sea, en especial a los hombres, por así decirlo, no hay como un juguete como tal que veas desde una casa. O sea, que un niño diga, yo quiero comprarme una casita y jugar con una casita. Porque comúnmente todos los juguetes de casitas van hacia las niñas. Entonces, quería romper ese esquema, ese paradigma que comúnmente se tiene. Además de que los niños aprendan a cuidar las cosas. Es por eso de que la caja la diseñé de esta forma. Donde comúnmente las cajas de los juguetes se tiran a la basura. Y yo lo que quise es que los niños aprendan a cuidarla y la caja ser la parte del juguete. La caja es la fachada de la casita. Y pues aquí pueden guardar el juguete y llevarlo a donde ellos quieran. A la casa de la abuelita, que con el amigo, a donde ellos quieran. Y no solo eso, eso también me gustó. Mira qué más trae. Viene con un paquete de crayolas. Para que los niños la puedan colorear como ellos quieran. Porque la caja viene en blanco y negro. Y ellos la pueden colorear como ellos quieran. Hay que rescatar algo muy, muy importante. Que son dos puntos. Esto es tu proceso de titulación. Es decir, tienes que llegar a una meta. Tienes que llegar a un objetivo para que a ti te digan, ya estás titulada. Aquí está tu título. Eso es padre. Ese es uno. Dos. Te gustó tanto el proyecto que lo quieres crecer. Entonces, esto, Juan amigos, vale la pena apoyar un proyecto tan mexicano. Un proyecto que es innovador. Que va surgiendo de la idea de que los niños puedan tener más cosas. Y solamente platicábamos, ¿no? De, bueno, ahora un diseñador, ya en la versión 2.0 ponerle paredes. ¿No? Para que puedan diseñar las paredes. Karina, ¿dónde te pueden encontrar? Porque es un proyecto muy chiquito. Es proyecto de titulación. Entonces, si dicen, ah, sí, yo quiero ayudarte. Yo quiero esto para ver cómo es. Para jugar con mis sobrinos, mis hijos. Para mí. ¿Cómo te encuentran? Ahorita nos encontramos en redes sociales como Macapaki. Quisimos también ponerle ese nombre porque estas palabras son de origen náhuatl. Entonces, Macapaki significa dar felicidad. Entonces, queremos también darle una esencia mexicana, como lo comentaba Luz, a los niños. Transmitir esa esencia de que los niños se sientan orgullosos de lo que son, de donde viven. Y, pues, así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Macapaki. Ok. Ya aquí te dicen, oye Karina, sí me gustó. Yo los vi, yo lo quiero. Este, mándame el mío. Recordemos, es un proyecto de titulación y son pocas piezas. ¿Qué costo tiene Karina? Ahorita le estamos dando en 400 pesos y nos pueden mandar mensaje por Facebook o por Instagram y ahí nos ponemos en contacto contigo. Está padre. En serio, hay que apoyar muchas veces. Decimos, sí, está bonito hacerlo 100% mexicano, apoyarlo y demás. Pero también vale la pena esto porque está emprendiendo. Es un proyecto que en serio me hubiera gustado que yo, cuando estuve en la facultad, pudiera hacer algo así, ¿no? Tu propia empresa porque de aquí la imaginación de Karina ya va a lo que sigue. Pero primero tiene que surcar este camino porque créanme que la meta no está pequeña. Estamos hablando de que tienes que vender más de 100 Macapakis. Exactamente. Tengo que vender cerca de 130 juguetes para poder llegar a titularme. Si no me van a decir como Karina, ¿sabes qué? No pudiste, no lo lograste. Entonces, pues, esa no es como el objetivo. Entonces, la verdad es que sí me gustaría que me apoyaran, que me ayuden a poder titularme. Porque en verdad estoy súper entusiasmada con este proyecto. Me gustaría verlo muchísimo crecer porque el proyecto crecería ser toda una expansión de una ciudad. Que posteriormente, no sé, sacar la escuela, sacar un parque, sacar el hospital. Entonces, que los niños vean toda una ciudad desde un plano arquitectónico donde ellos puedan mover las cosas a donde ellos quieran. Te voy a vender otra idea aquí en cámaras, aquí ya real, para que se animen. ¿Por qué no generas de todos los que te están apoyando ahorita con esta incubación? Que sean como clientes frecuentes, que ya sean como los amigos de Macapaki. Y ya, una vez que puedas titularte, que tengas tu empresa y que sigan creciendo, ellos siempre tengan un costo preferencial. Me parece súper bien esa idea. Entonces, obviamente la voy a tomar y tomo tu palabra. Está excelente. Con este juego, amigos. Así, Karina va a poder hacer su sueño, que titularse, créanme, que es un sueño bastante bello. Y poder hacer una empresa donde, en serio, los niños puedan jugar a ser arquitectos, diseñadores. Y no irse con la típica casita, poderla transportar, poder idear muchas cosas. Y pues bueno, Karina, muchas gracias. Repítenos, ¿dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Macapaki. Así, literal, la palabra Macapaki, las dos con K, y así nos encuentran. Perfecto, amigos, pues ya lo saben. Entran a la página, vean todo lo que está haciendo. Porque, en serio, las fotos que ya se pudieron ver ahí, todos los niños con los que ella trabajó son modelos reales. Entonces, síganla, amigos. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de Juegos Juetes y Coleccionables. Compartan el video, suscríbanse, denos un like. Bye, bye. Bye, muchísimas gracias. Adiós.